Música Que sufren muchas ganas, lo disfruto igual Virulación es mal, eso va a empezar Todavía lo que nos prometimos que esto va a cambiar Así que voy a cambiar, no me quiero llorar Te juro como miro así total, no siento nada No sientes nada, baby no sientes nada No sientes nada No sientes nada, baby no sientes nada Eso me sube la tuestima recordando tu pussy Pero ahora estoy hablando con Josh Y mi conciencia está tranqui Tranqui Lo hice por ti hasta tu me parte Que quiere que me digas y total No siento nada No siento nada, baby no sientes nada No sientes nada, baby no sientes nada Ve yo no siento nada, casi como tú Te quería poner a bailar, tardiciendo sobre el sur Me la volviste a clavar, los clavos sangran mi cruz No puedo resucitar, soy más débil que el Jesús Ay venga dime tú, si no eres vencedor Llévame a marra que yo me tiro por Magalú Hay una palia en Jalira, tu hambre por Cucú Dame corquillica reina, entiéndeme la luz Dame de tus pastillitas que me cura el salud No es suficiente una tirita si no me la pones tú Necesito tu sonrisa pa' avanzar con actitud Si te escapas y me abandonas no salgo de este ataúd ¿Por qué no puedo creer tus palabras? Si tu hecho no lo respalda Mil veces te quites negros pero a mi espalda era blanca La verdad es que no me importa quién entre bajo tu falda Lufiaba en tus mentiras pero ahora ya no me empauta Si eres una doble cara aunque yo dentro tenga dos culos Si terminamos las malas te pueden dar por el culo Que lo que yo te he entregado no era cursi, era puro Mejor búscate a otro, sea una amiguita más chuga Cuando quieran que me mires si te caes No sienten nada, no sienten nada Cuando quieran que me mires si te caes No sienten nada, no sienten nada Baby no sienten nada No sienten nada No sienten nada, baby no sienten nada Gracias por ver el video.